Esto surgió el día lunes cuando nos enteramos de Milagros. Surgió dentro de un grupo de amigas, que somos vendedoras acá en la Plaza Sarmiento. Y bueno, después tiramos la data, lo que estamos juntando al grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, yo soy una de las delegadas de la feria. Y bueno, a ver quién se copaba y se coparon todas, se prendieron todas las vendedoras, somos 150. Y empezaron a compartir estados en todas las redes. El punto de encuentro en la Plaza Sarmiento. ¿Hasta qué no van a estar? Hasta el 17.30. Empezaron a llamar de todos lados, de varias localidades, de Alem, Oveirá, San Ignacio, que no están, quieren donar sus cosas. Nos dieron, hasta ahora tenemos una cuna, changuito, bebecín, muchísimas cosas. Y ya conseguimos, gracias a Dios y gracias a ustedes, a todos los medios, un móvil para poder traer las cosas al interior. Además de lo que ya conseguimos, ¿qué se pide que se pueda acercar? Y lo necesario para un bebé, pañal, ropa. Recién nos trajeron una tarjeta de una pañalera que está en López y Planes, que les llame, que va a donar pañales, todo lo que sea necesario para la bebé. Y eso nada más, porque leche todavía nos dijeron que no, que solo ropa, pañales y elementos de higiene para la bebé. ¡Gracias!